Tumar Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Resnido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No pareces natural, letal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando te pones sudado Ámalo yo pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Y si no lo tienes por aquí en fecha la inspiración Déjame mordidita Estoy vampiro bien demente Déjame mordidita En lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Y despacito y brucamente Déjame mordidita Amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a volverlo Que la mordidita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Está picaíta Está picaíta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarlo En la mordidita Que la marea Está picaíta Está picaíta Está picaíta